Muy bien, voy a explicar uno de los ejercicios típicos de inducción de selectividad UNED. En este ejercicio nos plantean la siguiente situación. Tengo una espira rectangular ABCD en un campo magnético constante cuyo módulo vale B y que como vemos tiene dirección y sentido negativo en el eje Z. Y uno de los lados de la espira, concretamente este de longitud L, se mueve en el sentido positivo del eje X sentido positivo del eje X con velocidad V. ¿De acuerdo? Muy bien. En esta animación vemos perfectamente lo que está ocurriendo. ¿De acuerdo? A ver, le damos a reinicio. Daros cuenta, tenemos una espira cuyo lado se está desplazando hacia la derecha de tal manera que se produce un aumento del flujo causado porque hay un aumento en el área. En el primer apartado nos piden que calculemos la fen inducida. Esto está muy gordo, lo vamos a poner más finico. Ahí, muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, si recordamos, la fuerza electromotriz inducida por una variación del flujo magnético viene dada por esta expresión de aquí. ¿Vale? Esta expresión de aquí. Utilizo el módulo porque solamente me piden que aplique la ley de Faraday para calcular la fen inducida. ¿De acuerdo? Luego utilizaremos la ley de Lenz para calcular el sentido de la corriente. Recordando, la definición de flujo magnético es la integral de la superficie del vector campo magnético por el vector superficie. ¿De acuerdo? Como son paralelos, vemos que me quedaría el módulo de uno por el módulo de otro. Y debemos tener en cuenta esta T de aquí me está indicando simplemente que la superficie va a variar en función del tiempo. Lo primero que tengo que hacer es fijarme en que aquí no tengo solamente flujo, sino el diferencial del flujo. Dado que el flujo es la integral, pues si diferenciamos en ambos miembros de la igualdad obtenemos que el diferencial es igual al producto escalar del vector campo magnético por el vector diferencial de superficie. Y también me tengo que fijar en una cosa. Ahora, toda esta área es la superficie. Sin embargo, este lado de aquí, el que va de A a D, está variando en función del tiempo. Por lo tanto, el área no será el producto de la longitud por la longitud del segmento A a D, ¿vale? Sino que será el producto de la longitud, esta longitud que sí es constante por diferenciar de X. Diferenciar de X porque la longitud en el eje X, es decir, entre A y D, varía en función del tiempo. ¿De acuerdo? Muy bien, pues teniendo eso en cuenta, me vengo a la ley de Faraday y sustituyo. Fijaros en que tenemos que diferencial de phi es el producto de el módulo de B por el módulo de diferencial de S y diferencial de S es L por diferencial de X. Y si no me falla la memoria, esta expresión de aquí os debe de resultar familiar. Ya que la variación de el espacio respecto al tiempo es la velocidad, que es justamente uno de los datos que me dan en el problema. Muy bien. Sustituyendo en la fórmula correspondiente a la intensidad de una corriente, la intensidad recordamos que es diferencia de potencial entre la resistencia. Y si os dais cuenta, esta fuerza electromotriz no es más que una diferencia de potencial, ¿vale? ¿Por qué es una diferencia de potencial? Porque provoca una corriente. Muy bien, pues, siguiendo los datos, obtenemos el resultado final este. Que la intensidad de la corriente inducida es el módulo de B por la longitud L por la velocidad partido por la resistencia. El segundo apartado me pide que aplique la ley de Lenz para calcular el sentido de la corriente inducida. Daros cuenta que el campo magnético inductor es B, esta B de aquí, tiene sentido negativo del eje Z. Por lo tanto, el campo magnético inducido, el campo magnético inducido, que lo denoto como B', ha de ser de esta manera, es decir, tener sentido positivo del eje Z. Para que el campo magnético inducido tenga ese sentido, aplicando la regla de la mano, vemos que el sentido de la corriente ha de ser así, el que viene indicado por las flechas. Es decir, antihorario. Muy bien.